¡Bienvenidos a Challengers al Minuto! Yo soy Maya Sunshine y esto es el resumen del sexto día de la America's Challengers. El Camino de Fuego lamentablemente ha llegado a su fin. Luego de cuatro partidas, el campeón de la LRN cayó contra Fear por Starforce de Norteamérica. Si bien el Fénix mostró síntomas de recuperación en la tercera partida, esto no cambió el curso de la serie. A pesar de haber quedado fuera, felicitamos a Fuego por su presentación durante todo el torneo y el haber alcanzado el tercer lugar. Este sábado 21 se disputará la gran final entre Pain Gaming y Fear por Starforce, donde solo uno se coronará como el campeón del continente. Y eso es todo por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Maya Sunshine, nos vemos en la grieta. ¡Gracias! Gracias.